El diputado Miguel Ritz ¿Con qué objeto, señor diputado? ¿Con qué objeto? Sí, nada más comentarle que aquí la secretaria es la que está incitando a la violencia con esas mentiras que está diciendo. No es posible que siga llamándole Cuartos Rosas a unos simples Closets Rosas, que por cierto los construyó en donde electoralmente le beneficiaba. Eso es todo. Gracias.